Si es como dices que haces aquí, envenenando este mes de abril Con ese cuerpo de alambre que, no es sombra ni de lo que fue Si lo has dejado que haces aquí, como una rosa rota en la basura ¿Por qué me miras así? ¿A quién le quieres mentir? Tienes los ojos llenos de agonía Te daré, cobijo te daré, calor por ti, mi pajarillo herido Pintaré de rosa la melancolía Por favor no digas que estás bien Barco a la deriva que se hunde un poco cada día Barco a la deriva que no quiere ver el faro que le guía Si en plena lava bajo el volcán Siguen brotando las más bellas flores ¿Por qué no quieres cortar los hilos de la espiral? Eva metiéndote vidrio en las venas No, ya no, te voy a abandonar Saldrás de aquí, mi cervatillo herido No podré dormir mientras estés hundida Por favor no digas que estás bien Barco a la deriva que se hunde un poco cada día Barco a la deriva que no quiere ver el faro que le guía Barco a la deriva que no quiere ver el faro que le guía Barco a la deriva que se hunde un poco cada día Barco a la deriva que no quiere ver el faro que le guía Barco a la deriva que se hunde un poco cada día Barco a la deriva que no quiere ver el faro que le guía Barco a la deriva que no quiere ver el faro que le guía Barco a la deriva que no quiere ver el faro que le guía Barco a la deriva que no quiere ver el faro que le guía Me sorprende como tú Me supiste amar Poco a poco y sutilmente Me acostumbraste a extrañarte Nunca me exiges nada Pero nunca das nada por nada Me retaste a quererte Y con tacto me ganaste Me retaste sin decirlo Y muy tarde me di cuenta Tus manos inteligentemente Me amoldaron para estar solo contigo Lo hiciste muy bien Te felicito, me enamoré Me sorprende como tú Me supiste extasiar Poco a poco y lentamente Me acostumbraste a no desear a otra Nunca me exiges nada Pero nunca das nada por nada Me retaste a quererte Y con tacto me ganaste Me retaste sin decirlo Y muy tarde me di cuenta Tus manos inteligentemente Me amoldaron para estar solo contigo Lo hiciste muy bien Te felicito y me dejaste Lo hiciste muy bien ¡Gracias por ver! Y aquí después, no sé, me falta paz, me sobra fe, no tengo puerto al que volver. Dios, qué fácil es quemar las naves, contigo fiel estoy tan bien, que floto solo con tocarte. Te lo juro, nada y nadie como tú, veniendo al cielo de nuestra parte. Sencillamente por amarte tanto, oí de la risa el llanto, todo parece poco, debe ser cosa de locos. Hasta la muerte por amarte tanto, quién puede separarlos, cierra los ojos de mí. Una cruz de azúcar, frío y calor, cayena y miel. Sueño de un sueño que soñé. Más te beso y más me va a besarte. Desnúdate, abrázame. Entre los dos y el aire cabe, cuerpo a cuerpo en una estrella comunión. Te pone al cielo de nuestra parte. Sencillamente por amarte tanto, paso del oro al banco. Si vieses por mis ojos, sabrías cómo estoy de loco, en carne viva por amarte tanto. Soy lobo enamorado, camino tras tus pasos y el mundo deja de existir. Más te beso y más te beso y más te beso y más te beso. Sencillamente por amarte tanto, hoy de la risa el llanto, todo parece poco, debe ser cosa de locos. Hasta la muerte por amarte tanto, fue amoscado con todo, demasiado amor para una vez. Creer en mí, creer en mí, creer en mí, creer en mí. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Nunca dejes de soñar Nunca dejes de soñar Amiga, tan solo hace falta Un poco de silencio y paz Sentarse a la orilla de un río Mirando su agua de cristal Las cosas a veces confunden Parecen hacerse verdad Imágenes que hay en tu mente Muy distintas a la realidad Nunca dejes de soñar Nunca dejes de soñar Que hay fuerzas que rigen Si buscas en ti siempre encuentras Respuesta y seguridad Nunca dejes de soñar Nunca dejes de soñar Nunca dejes de soñar Ahora me doy cuenta Quien soy yo Sentir que hasta la muerte no es el fin Porque nuestro amor No es un amor total De esos que hoy es y mañana Quien sabrá Porque nuestro amor Es el más grande amor Es tan intenso que Nos podría hasta destrozar Porque nuestro amor No sabe perdonar Porque nuestro amor Es de una oportunidad Va a violar Va a violar Después de descansar Sobre tu piel Es el más grande amor Es cuando entiendo Es cuando entiendo Que es vivir de amor Porque nuestro amor No es un amor normal De esos que hoy es y mañana Quien sabrá Porque nuestro amor No sabe perdonar No sabe perdonar Hacer lo que es Tocar el cielo sin volar Porque nuestro amor Es el más grande amor Es tan intenso que Nos podría hasta destrozar Porque nuestro amor No sabe perdonar Porque nuestro amor Es de una oportunidad Va a violar No me pongo a pintarte Y no lo consigo Después de estudiarte Lentamente termino Pensando Que japan Sobre mi paleta Tumores intensos Que reflejan Tu rara belleza No puedo Cantar tu sonrisa Mas bajo mirada Porque poco a poco Su menuda Sólo tanto Para no No bueno No feeling Solo No feliz Solo Noение Tumores intensos Tu sigues viniendo Y sigues cruzando Yo me siento porque siempre me lleno es tan lento Las horas se pasan volando Y es que me traigo, me mandaron para ti, me traigo Si te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Y te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas. ¡Suscríbete al canal! 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 Estás junto a mí Sé que aprenderé a quererte Aunque el tiempo deje huellas en mi piel Será como mi fantasía Serás la vida entera Una razón para vivir Déjate amar como solo lo puedo hacer yo Déjate estar un poco más dentro de ti Todo el amor que he guardado es para ti Te lo quiero dar Te lo voy a dar Sé que estarás conmigo Lo descubro en tu forma de plegar Serás como mi primavera Y así la vida entera Una razón para vivir Déjame amar como solo lo puedo hacer yo Déjame estar un poco más dentro de ti Todo el amor que he guardado es para ti Todo el amor que he guardado es para ti Te lo quiero dar Te lo voy a dar Te lo voy a dar Déjate amar como solo lo puedo hacer yo Déjate amar como solo lo puedo hacer yo Déjame estar un poco más dentro de ti Todo el amor que he guardado es para ti Te lo quiero dar, te lo voy a dar Un poco más dentro de ti Un poco más dentro de ti Todo el amor que he guardado es para ti Te lo quiero dar, te lo voy a dar Un poco más dentro de ti Mujeres intensos que reflejen tu rara belleza No puedo captar tu sonrisa, plasmar tu mirada Porque poco a poco solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Tú sigues viniendo y sigues posando Con mucha paciencia porque siempre mi lienzo está en blanco Las horas se pasan volando Es poco el trabajo adelantado para tu retrato Sospecho que no tienes prisa Y que te complace Y que te complace Ver que poco a poco Solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Sospecho que no tienes prisa Y que te complace Ver que poco a poco Solo pienso en ti 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 La luz del nuevo día que aparece me recuerda a tu sonrisa El calor que hay en tus labios cuando besas me enloquece y me fascina La brisa que refresca la mañana acaricia tus palabras cuando me hablas de nuestro amor Devueltos en la sábana del sueño entendemos fácilmente Que la vida no tiene preguntas ni respuestas Simplemente nuestros cuerpos juegan con la ternura y la locura de nuestro amor Toda la luz que brilla es para los dos Todo el azul del cielo es para los dos Todo el amor inmenso es para los dos Aunque no lo creas somos tú y yo Tú y yo Los días que han pasado me comentan que nada ha sido en vano Descubro a cada instante que somos los dueños del planeta Que fuimos escogidos por todo el universo para amarnos Acompañando la eternidad Toda la luz que brilla es para los dos Toda la luz que brilla es para los dos Todo el azul del cielo es para los dos Todo el amor inmenso es para los dos Como el amor inmenso es para los dos Toda la luz que brilla es para los dos Todo el azul del cielo es para los dos Todo el amor inmenso es para los dos Aunque no lo creas somos tú y yo Toda la luz que brilla es para los dos Todo el azul del cielo es para los dos Todo el amor inmenso es para los dos Toda la luz que brilla es para los dos Todo el azul del cielo es para los dos Todo el amor inmenso es para los dos ¿Qué tendrás? ¿Cuál es ese embrujo que me hace temblar? No hay hechizo como tú, no amaneces sin tu luz Estoy entre la espada y la pared ¿Qué tendrás? ¿Qué sentir tu aroma me hace olvidar? Todo empieza junto a ti, mi vida vuelve a latir ¿Qué tendrás, mujer? Me tienes en tus manos Llevo perfume a ti cada mañana Llevo grabado a fuego cada despertar Siempre junto a ti Siempre entre tus brazos ¿Qué más existe en ti para el amor? ¿Qué tendrás? ¿Cuál es ese embrujo que me hace temblar? No hay misterio como tú, no amaneces sin tu luz No hay misterio como tú, no amaneces sin tu luz Te tendrás, mujer, me tienes en tus manos Llevo perfume a ti cada mañana Llevo grabado a fuego cada despertar Llevo grabado a fuego cada despertar Siempre junto a ti Siempre entre tus brazos ¿Qué más existe en ti para el amor? ¿Qué más existe en ti para el amor? Llevo perfume a ti cada mañana Llevo grabado a fuego cada despertar Siempre junto a ti Siempre entre tus brazos ¿Qué más existe en ti para el amor? Llevo perfume a ti cada mañana Llevo grabado a fuego cada despertar Siempre junto a ti Siempre entre tus brazos Siempre entre tus brazos Y siempre entre tus brazos Y siempre entre tus brazos Llevo perfume a ti cada mañana Gracias por Dios Pensar en ti, como si nunca hubieras pasado por mi vida Siguiendo los consejos de mis amigos, mujeres, tragos y otras cosas más Receso de madrugada todos los días, y desde que entro en el ascensor No importa si estoy solo, o acompañado, me aprieta algo en el pecho, es la misma herida El problema es que te amo, como nunca nadie amé Yo que siempre he dejado, es porque nunca había amado, con un amor así tan bravo Yo necesito más de ti, que del agua para vivir Yo necesito más de ti, que del aire para respirar, tú eres la vida de mi vida Yo necesito más de ti, que del sueño para dormir Yo necesito más de ti, que cualquier cosa para vivir Yo necesito más de ti, que del aire para respirar, tú eres la vida de mi vida Oh, 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 oh El sol, su luz es tan fuerte como este amor que me atormenta hasta en la oscuridad El problema es que te amo como nunca nadie amé Yo que siempre he dejado es porque nunca había amado con un amor así tan bravo Yo necesito más de ti, que del agua para vivir Yo necesito más de ti, que del aire para respirar, tú eres la vida de mi vida Yo necesito más de ti, que del sueño para dormir Yo necesito más de ti, que cualquier cosa para vivir Vida de mi vida Te buscaré aunque sea en el mismo infinito Pero volverás a ser mía, porque te amo Vida de mi vida Vida de mi vida Y si no vas a ir en mi vida pasada De tu lado que sería tu belleza Y si me desdice, me estás cansada 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 No voy a mover un pelo 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 Y si me desdice, me estás cansada Y si me desdice, me estás cansada Y si me desdice, me estás cansada ¡Suscríbete! 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 Oh, oh, cantaré, cantaré para ti Escúchame, te quiero para mí Oh, oh, cantaré, cantaré para ti Que todo fui, ahora estoy perdido Oh, cantaré, cantaré para ti Escúchame, ya no puedo más Cantaré, cantaré para ti Oh, 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 cantaré, cantaré para ti Tu nombre está escrito, detrás de mis sueños, ahora se nubla poquito a poquito. Mi casa quedó vacía, el silencio me deslía, el tiempo pasa, todo se olvida. ¿Ves cómo es? No puedo estar viviendo sin tenerte, escapaste de mi vida. ¿Ves cómo es? No puedo estar viviendo sin tenerte, escapaste de mis sueños. Son cosas que pasan borrando poesías, dejando en silencio tu boca y la mía. Toda la vida me hice cantarte, ahora que canto no estás junto a mí. ¿Ves cómo es? No puedo estar viviendo sin tenerte, escapaste de mis sueños. ¿Ves cómo es? No puedo estar viviendo sin tenerte, escapaste de mi vida. ¿Ves cómo es? No puedo estar viviendo sin tenerte, escapaste de mis sueños. ¿Ves cómo es? No puedo estar viviendo sin tenerte, escapaste de mi vida. No puedo estar viviendo sin tenerte, escapaste de mi vida. De de vez en cuando hay que mirarse al espejo y no guiarse siempre de sus reflejos. Pisar la tierra firmemente y mezclarse con los demás. Yo creo mucho en las personas que han luchado y creen mucho en sí mismas. En otro mundo en la reencarnación que está para pagar los errores. Lo que no quieres es quedarte sentado, de espalda todo débil y resignado, hablando solo y repitiendo vaya cara que Dios me dio. Te garantizo que ese no es tu futuro, te garantizo que ese no es tu futuro. Te garantizo que ese no es tu futuro, de más corazaje salta y treta ese muro. Y dale frente a esas personas que siempre te dicen no, no. Estoy de acuerdo que hay motivos de sobran y no por eso te vas a morir. Querido amigo, así es la vida y tú también la tienes que vivir. No es tan difícil como piensas, no señor, la gente sabe vivir. No es tan difícil como piensas, todo el mundo suele siempre saber lo que quiere. Desde cuando hay que mirarse al espejo y no guiarse siempre de sus reflejos. Yo creo mucho en las personas que han luchado y creen mucho en sí mismas. En otro mundo en la reencarnación que está para pagar los errores. Lo que no puedes es quedarte sentado, de espalda todo débil y resignado, hablando solo y repitiendo vaya cara que Dios me dio. Te garantizo que ese no es tu futuro, de más corazaje salta y treta ese muro. Dale frente a esas personas que siempre te dicen no, no. Estoy de acuerdo que tienes motivos de sobran y no por eso te vas a morir. Amigo, así es la vida y tú también la tienes que vivir. Amigo, así es la vida y tú también la tienes que vivir. Amigo, amigo, así es la vida y tú también la tienes que vivir. Tú también, tú también, tú también, tú también. Tú también, tú también, tú también. Tú también, tú también. Tú también, tú también, tú también. Escuches y no puedo ni pensar. No me atrevo, es un duelo. ¿Cómo te lo diré? ¿Cuándo te lo diré? ¿Cuándo cambiaré? Viven en mi mente tantos sueños junto a ti Viven mil deseos que no me atrevo a decir Si te quiero, me pregunto ¿Cómo te lo diré? ¿Cuándo te lo diré? ¿Cuándo cambiaré? Debo saber si encuentro contigo Debo salir de este castigo y hablar Quiero saber que cuento contigo Quiero luchar por ser más que un amigo y amar Tengo tanto miedo a enfrentarme con tu voz Temo por mi suerte si me encuentro contigo Tu mirada es tan vaga ¿Cuándo te lo diré? ¿Cuándo te lo diré? ¿Cuándo cambiaré? ¿Cuándo cambiaré? ¿Cuándo cambiaré? Me dicen que te olvide Y vuelva a sonreír Que no vales la pena para mí Que atiendes mis llamadas Por pura compasión Que soy solo un muñeco de cartón Me dicen que despierte Del sueño que viví Que es cierto lo que cuentan por ahí Que estás en otros brazos Mejor que con mi amor Yo callo y se me rompe el corazón ¿Qué le voy a hacer? A veces es así Es cuestión de tiempo Yo no puedo estar sin ti Nadie me dirá Lo que debo hacer Si es cuestión de tiempo Si es cuestión de tiempo Esperaré Me dicen que es absurdo Que solo piense en ti Que hay otras en el mundo Para mí No voy a hacerles caso No pueden comprender Que solo guardo el sitio A una mujer ¿Qué le voy a hacer? A veces es así Es cuestión de tiempo Yo no puedo estar sin ti Nadie me dirá Lo que debo hacer Si es cuestión de tiempo Esperaré ¿Qué le voy a hacer? A veces es así Es cuestión de tiempo Yo no puedo estar sin ti Nadie me dirá Lo que debo hacer Si es cuestión de tiempo Esperaré Pasas la noche completa Con el libro abierto No has pasado la hoja Algo anda mal El cuaderno lo llenas Escribiendo su nombre Que quedas dormida Soñando otra vez No puedes olvidarlo No sabes qué hacer sin él No tienes ningún remedio Y no paras de pensar en él No puedes olvidarlo No puedes olvidarlo No sabes qué hacer sin él No tienes ningún remedio Y no paras de pensar en él El alma aparece No paras de pensar en él No puedes olvidarlo No puedes olvidarlo No sabes qué hacer sin él No tienes ningún remedio Y no paras de pensar en él No paras de pensar en él Ya no hay tiempo ni aliento Tus nervios están estallando Abres la puerta Abres la puerta Te vas al examen final No sabes de nada Confundes todas tus ideas Lo único que quieres Lo único que quieres Es olvidar No puedes olvidarlo No sabes qué hacer sin él No tienes ningún remedio Y no paras de pensar en él Es que no puedes olvidarlo No sabes qué hacer sin él No tienes ningún remedio Y no paras de pensar en él No puedes olvidarlo No sabes qué hacer sin él No tienes ningún remedio Y no paras de pensar en él Es que no puedes olvidarlo No sabes qué hacer sin él No tienes ningún remedio Y no paras de pensar en él No puedes olvidarlo No sabes qué hacer sin él No tienes ningún remedio aquí, no paras de pensar en él Es que no puedes olvidarlo, no sabes qué hacer sin él No tienes ningún remedio aquí, no paras de pensar en él No me persigas más No ves que no hay verdad Lo nuestro ha sido solo un juego Un fugaz te quiero, un capricho al fin No te ates más a mí, dedícate a vivir Amar es mucho más profundo No es hacer un mundo de un día feliz ¿Qué quieres de mí? ¿Qué buscas aquí? Tú sabes que el amor no es eso, que es tan solo un beso, que es tan solo así Yo nunca te amé, yo nunca querré, tan solo soy un resentido, un amor prohibido para una mujer No te atormentes más No ves la realidad De qué te sirve una mentira, arañar tu herida sin cicatrizar No me persigas más No me persigas más No ves que no hay verdad Amar es mucho más profundo No es hacer un mundo de un día feliz Que quieres de mí, que buscas aquí Tú sabes que el amor no es eso, que es tan solo un beso, que es tan solo así Yo nunca te amé, yo nunca querré, tan solo soy un resentido, un amor prohibido para una mujer ¿Qué quieres de mí, que es tan solo un amor prohibido para una mujer? ¿Qué tal estás en sus brazos durante este tiempo? ¿Qué tal te va? Espero que tu alegría no sea un invento, mujer Te encuentras contenta con él Yo ya me olvidé de esos días felices Son cosas de ayer ¿Qué tal te va? Que bella estás esta tarde Respiro a tu lado mejor ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que presiento que no has dicho aún la verdad Realmente no estás con quien debes estar También yo te miento Mi cuerpo y mi alma guardan aún tu lugar Necesito tenerte en mi vida Llenar este espacio vacío Solo deseo sentirte Me niego a creer Que ya estoy vencido ¿Qué tal te va? ¿Qué tal estás en mis brazos durante este tiempo? ¿Qué tal te va? Necesito tenerte en mi vida Llenar este espacio vacío Llenar este espacio vacío Solo deseo sentirte Me niego a creer Que ya estoy vencido Vencido ¿Qué tal te va? ¿Qué tal te va? ¿Qué tal te va? Tiempo libre Tienes todo mi tiempo libre Tiempo libre Libre para el amor Tiempo libre Tienes todo mi tiempo libre, tiempo libre Libre para el amor Es día de fiesta, ha salido el sol Hoy no tengo prisa, tengo buen humor Siéntate a mi lado, sal de tu rincón Deja que te lleve la imaginación Canta tus deseos, vive tu canción Toma algún refresco para el corazón Pinta una sonrisa en tu habitación Llénate de magia, vístete de flor Tiempo libre, tienes todo mi tiempo libre Tiempo libre, libre para el amor Tiempo libre, tienes todo mi tiempo libre Tiempo libre, libre para el amor Es día de fiesta, ha salido el sol Hoy no tengo prisa, tengo buen humor Siéntate a mi lado, sal de tu rincón Deja que te lleve la imaginación Canta tus deseos, canta tus deseos, vive tu canción Tiempo libre, tienes todo mi tiempo libre Tiempo libre, libre para el amor Tiempo libre, tienes todo mi tiempo libre Tiempo libre, libre para el amor Tiempo libre, tienes todo mi tiempo libre Tiempo libre, libre para el amor Tiempo libre, tienes todo mi tiempo libre Tiempo libre, libre para el amor Tiempo libre, tienes todo mi tiempo libre Tiempo libre, libre para el amor Hola, mi niña, muéstrame tu pensamiento Dentro de esa cabeza yo sé que hay un universo Mira, mi niña, todo lo que yo te ofrezco Una canción bonita y un amor sincero No prometo, ni te pido nada más Quédate, mujer, conmigo Tu sonrisa, nuestro amor y nuestra paz Seré tu mejor amigo Seré tu mejor amigo La, 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 la Mira, mi niña, vamos a vivir un sueño Yo quiero tu sonrisa Brillando todo el tiempo Eres tan linda Como una flor del campo Mira, mi niña, yo te amo No prometo, ni te pido nada más Quédate, mujer, conmigo Quédate, mujer, conmigo Tu sonrisa, nuestro amor y nuestra paz Seré tu mejor amigo Seré tu mejor amigo Seré tu mejor amigo Yo aquí, conmigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya no hay nada que hablar Todo está dicho verbal Tan solo una cosa más Tú sabes, curiosidad de perdedor ¿Por qué te enamoraste de él? El que ahora sentirá pena por mí Dios, qué hermosa te ves Que me provoca violarte de amor Es mi vida la que está en tus manos, ¿no ves? Es mi vida que muere si te vas junto a él Es mi vida en tus ojos Que me querida, que no Que no existe más nadie Y tu hombre soy yo Sin pensarlo dos veces La empujé a la pared Le arranqué el vestido Y la llené de amor Sin pensarlo dos veces Me abrazó y me besó Sin pensarlo dos veces Sin pensarlo dos veces Nos violamos de amor Sin pensarlo dos veces Ya no hay nada que hablar Sin pensarlo dos veces Te conozco muy bien Te conozco muy bien Me hiciste el amor Para no verme sufrir Es mi vida la que está en tus manos, ¿no ves? Es mi vida que muere si te vas junto a él Es mi vida en tus ojos Que me querida, que no Que no existe más nadie Y tu hombre soy yo Sin pensarlo dos veces La empujé a la pared Le arranqué el vestido Y la llené de amor Sin pensarlo dos veces Me abrazó y me besó Sin pensarlo dos veces Nos violamos de amor Ya no hay nada que hablar Ya no hay nada que hablar Sin是我, es mi vida no hay nada que hablar Sobre el vestido de la ciudad, de la ciudad, de la ciudad, de la ciudad y de la ciudad. La ciudad de 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 la Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.